¡Vamos! ¡Tenemos que ir a la fortaleza! ¡Este es el camino! ¡Valiente está a bordo! ¡Ven! ¡Tenemos que ayudarte! ¡Aparta, maldita! ¡Vamos! ¡Defiéndete! ¡Vamos! ¡Lucha! ¡Capitán! ¡Tenéis que ayudarme, señor! ¡Al camarote, rápido! Abre. No, vosotros no entréis. Yo ya sabía que era Moira. Albert van Eyck, he intentado cambiar mi vida, pero es muy difícil, muy difícil. No habléis. Hubiese deseado ser feliz como otras mujeres, ser amada, tener una casa bonita y muchos hijos. Pero he vivido como un pirata, y por eso... también tendré que morir como un... pirata. No. Nadie debe saberlo. El mar guardará tu secreto. Descansa en paz, caballero valiente. El cielo se ha alohado. Al mar. 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 Gracias por ver el video.